El señor representante de LeCleire, empresa que cuenta con una plataforma para el seguimiento del sistema de gestión ambiental certificados con normas internacionales e indicadores establecidos, recomendando darle cumplimiento de estos convenios internacionales normativas en los plazos establecidos con base al informe de producción más limpia. Invito también al representante de la empresa Componentes Industriales Sociedad Anónima, que también es reconocida en esta oportunidad por ser parte de un acuerdo voluntario de producción más limpia. Ahora al representante o la representante de la empresa Repremar Sociedad Anónima, una empresa que cumple con la mitigación ambiental y ejemplo en la prevención ambiental para los diferentes institutos, empresas e instituciones y, por supuesto, se le motiva a implementar las indicaciones plasmadas en el informe de producción más limpia. Representante de Cervecería Centroamericana Sociedad Anónima. Empresa que cuenta con certificados nacionales e internacionales que en su sistema de gestión ambiental manejan buenas prácticas ambientales, métodos y sistemas de alta tecnología en el uso de recursos energéticos e hídricos, así como proyectos socioambientales y de sostenibilidad. Fuerte el aplauso para el representante de Cervecería Centroamericana S.A. Por favor, al representante de Clariant Guatemala Sociedad Anónima. Esta empresa cuenta con un sistema de gestión ambiental dentro del cual dan el seguimiento correspondiente a los indicadores de desempeño y buenas prácticas aplicadas en los procesos, así mismo tienen certificaciones internacionales. Invitamos ahora al representante de Santa Rosa Sociedad Anónima, empresa Santa Rosa Sociedad Anónima. Una empresa que cuenta con certificados nacionales e internacionales, que cuentan con plan de estimación de huella de carbono, además de contar con los procedimientos necesarios para darle cumplimiento a su sistema de gestión ambiental y es parte de comités de usuarios de Cuenca, manejando buenas prácticas ambientales y proyectos socioambientales y de reforestación. Invitamos ahora al representante de Grupo Progreso. Este grupo es acreedor al sello por demostrar un excelente desempeño ambiental de planta San Miguel y Sacos del Atlántico, así también las plantas participantes contienen su respectiva gestión. Invito ahora al representante de Olmeca 2. Representante de Olmeca 2, una empresa que demuestra la mejora continua en sus procesos, donde se emplea efectivamente producción más limpia, manejan líneas bases enfocadas en indicadores de producción más limpia, reutilizan apropiadamente desechos de sus procesos y cuentan con planes de gestión integral de desechos y residuos sólidos, además de certificaciones internacionales. Fuerte los aplausos para Olmeca 2, representante de empresa Proquirsa S.A., por favor. Esta empresa tiene el compromiso y la conciencia ambiental y precisamente la tienen desde ser parte de un acuerdo voluntario de producción más limpia y cuentan con planes específicamente en disposición final de los desechos sólidos, así como eficiencia energética. Y por supuesto, el uso racional del agua. Por eso, fuerte el aplauso y el reconocimiento a esta empresa. Representante de empresa Renace, una empresa que cuenta con un sistema de gestión ambiental dentro del cual dan el seguimiento correspondiente a los indicadores de desempeño, buenas prácticas aplicadas en los procesos y, por supuesto, se hace acreedor a este reconocimiento por parte del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, MAC. Fuerte el aplauso para la empresa Renace. De todo corazón los felicito. Empresas, y quiero mencionar a Cementos Progreso que hoy se hizo acreedor de ese reconocimiento. Tuve la oportunidad de acudir y visitar la planta allá en San Arate, San Miguel. Por cierto, me invitaron a un San Miguel Special, no me volvieron a invitar a otro. Espero que al finalizar el gobierno podamos acudir. Pero me mostraron ahí cómo el horno que tienen ya no saca ni siquiera un poquito de humo. optimizando el recurso. Pero después, muy amablemente me invitaron a mostrarme la planta de tratamientos de aguas residuales. Y les dije, miren, háganme un favor, permítanme traer alcaldes para que vean esto, que se puede construir aprovechando las depresiones naturales, los materiales naturales y todo. Y muy amablemente me permitieron llevar a los alcaldes y algunos tomaron ideas, algunos otros, no sé. Y conste que ganaron hoy y yo no tenía nada que ver. Eso fue una junta completamente ajena que ellos tuvieron toda la posibilidad de analizar. Eso lo estoy contando porque yo estuve ahí, como diría Héctor Gaitán. No como diría Héctor Gaitán. Héctor Gaitán decía, como me lo contaron, se los cuento. Yo les digo, estos ojos que se han de comer los gusanos, lo vieron. Así es que felicitaciones. Felicitaciones a todas las empresas que participaron. Felicitaciones a las autoridades de gobierno que están trabajando en esto. Felicitaciones a los profesionales que están participando en este tipo de causas. Felicitaciones a todos los guatemaltecos que tenemos la conciencia de cuidar, reparar, restaurar nuestros bienes. Y finalizo. Al final de cuentas ya no leí lo que me habían preparado. Pero finalizo con lo que sí quiero que ustedes se lleven en su corazón. Hemos hecho algo, hemos empezado, pero hay mucho por hacer. Y siempre habrá algo que hacer y algo que se pueda mejorar. Lo que no podemos hacer es dar pasos para atrás o cambiar de dirección cuando vamos por la dirección correcta. Gracias. 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 Gracias.